Nos entusiasmaba mucho ver el regreso de Virgil Ortiz Jr. Lamentablemente vimos muy poco de él, apenas un par de minutos ante Frederick Lawson en otra polémica decisión del referee Tony Wicks. Quédate por favor. ¿Qué tal amigas y amigos? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. Antes que nada por favor te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Claro, si te gusta el contenido de boxeo. Nos quedamos con más ganas de ver a Virgil Ortiz ante Frederick Lawson. Lo vimos poco más de dos minutitos, apenas en el primer episodio el referee Tony Wicks detuvo las acciones. Considero yo una detención precipitada. Con mucho respeto para el señor Tony Wicks. Con más de un año de inactividad llegaba a este compromiso Virgil Ortiz Jr. ante el ganés Frederick Lawson. Para ser exactos, la última vez que tuvo acción el peleador estadounidense fue en agosto del 2022. Y tuvo la necesidad de alejarse del cuadrilátero por condiciones de salud. Nos quedamos con ganas, por supuesto, de verlo ante Eimantas Stagnonis. Virgil Ortiz, un chico con muchas cualidades. Tremendo boxeador. Muy completo. Trabajo al cuerpo. Sobre todo un gancho al hígado muy bueno que tiene. Velocidad. Sabe manejar su distancia. Por supuesto que tiene una agresividad importante. Abruma a sus rivales. ¿Y qué decir de la fuerte pegada que posee? Por supuesto que queríamos verlo. Ante Frederick Lawson causaba mucha expectativa. Claro, considerando que no es un gran nombre del peleador africano. Pero que no estaba mal para calar. A ver qué tan recuperado estaba Virgil Ortiz Jr. Y por supuesto para verlo en un futuro ante un rival más interesante. Pero Tony Wicks nuevamente tomó una decisión polémica. Esta vez considero que se precipitó al detener la pelea. Apenas habían transcurrido dos minutos del primer episodio. E interviene y detiene la pelea. Pero acá hay que señalar algo muy importante. El peleador africano estaba retrocediendo. Virgil Ortiz lo poco que vimos estuvo atacando. Castigando a las zonas blandas. Y el peleador africano estaba pegado a las cuerdas. Enconchado con las manos arriba. Con el rostro cubierto. Y no eran golpes contundentes. Claro, evidentemente esta pelea la iba a ganar Virgil Ortiz Jr. Pero considero que no fue el momento exacto en el que debió intervenir Tony Wicks. Conocemos el pasado de este referee de mucha experiencia, por supuesto. Aquel combate de Ismael Barroso ante Rolando Rolly Romero. Que también detuvo de manera injusta la pelea al venezolano. Y además estaba ganando. En otras ocasiones se ha tardado demasiado en intervenir. Y eso ha ocasionado golpizas a algunos púgiles. No podemos negar de la experiencia y del trabajo de Tony Wicks. Pero que últimamente ha tenido actuaciones lamentables. Y que han perjudicado por supuesto a los boxeadores. Freddy Glauson obviamente mostró su enojo junto con todo su equipo de trabajo. Y pues el knockout evidentemente llegaría. Pero acá considero que Tony Wicks no utilizó el criterio. Que muchas veces esto abona al buen espectáculo del boxeo. Sin embargo, hay que decirlo y aunque no nos guste. Tony Wicks tiene el reglamento de su lado. Porque si nos vamos estrictamente a lo lineal. A lo que señala el reglamento. Pues tiene argumentos para detener la pelea. Porque el africano no estaba respondiendo. No estaban entrando golpes contundentes. Así que también pudo haberle dado un chancecito más. Tomando en cuenta que era apenas el primer episodio. Finalmente, Virgil Ortiz se alza con la victoria por knockout técnico. Y considero que esta pelea pues no dejó mucho. Se habla de una posible pelea ante el australiano Tim Tzu. Lo cual considero peligroso. Virgil Ortiz tiene muchas habilidades. Muchos argumentos boxísticos. Pero me preocupa mucho la parte de su salud. Y nos hubiera gustado verlo más tiempo en el cuadrilátero. Para ver la condición física que trae después de esa inactividad.